Respetemos los señalamientos viales. ¡No! ¡La verga! ¡Ve el niño! ¡No te preocupes! ¡Aquí se ha grabado! ¡Ahora te vas a salir! ¿Qué culpa tiene el niño de tus pendejadas? ¡No! ¡No te pones! ¡La verga! ¡Yo te vi todo! ¡No! ¡Dejala ahí! ¡Por favor! ¡Deja ahí porque ahorita va a llegar! ¡Quítala la llave! ¡No te pongas! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Que se pasó! ¿Qué pasa ese barro? Tiene que poner el niño Se lo llevó completamente a la niña Venían chingas a este güey en la ciclovía Venían rebasando acceso a velocidad ¡Ya! 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 Hola, tenemos un incidente en una moto a tu pedías un menor de edad que iba caminando en la ciclovía y la moto en la biciclovía acceso a velocidad y se llevó a un niño ¡Ya! 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 ¡Ya!